Por cuestiones de vanidad y moda, en México solo el 14% de las mujeres amamantan a sus hijos, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de prevención y atención a la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. A nivel mundial, México tiene un 14.4% en la estadística de la lactancia materna, y Michoacán en este sentido tiene un 36% de resultados, lo cual quiere decir que estamos por arriba de la media nacional. En rueda de prensa, dijo que a 22 años de instaurado en un programa internacional a favor de la lactancia, es poca la concientización que se ha logrado entre las féminas sobre los beneficios de amamantar a sus hijos. Está instaurada esta semana mundial a partir de 1992 y se celebra en 120 países en todo el mundo. El eslogan para este año, que se definió por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, es lactancia materna para un triunfo para toda la vida. Con la finalidad de incrementar la cultura de la lactancia entre las mujeres, desde el pasado 1 de agosto, el IMSS lleva a cabo un programa de difusión de los beneficios de la leche materna que tienen en los niños. La lactancia materna protege a los niños de las infecciones de las vías respiratorias, digestivas, contra enfermedades cardíacas, contra el asma, contra la dermatitis y muchas otras enfermedades. Incluso se ha llegado a pensar y así se ha investigado que se puede evitar en cierta medida lo que es la muerte súbita en los niños recién nacidos. El programa contempla el 100% del personal de hospitales, clínicas, unidades médicas y guarderías para que difundan la política de la lactancia materna en forma obligatoria. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.